¡Hola, bebés! ¿Cómo están? ¡Wow! Siento que hace mucho tiempo que no grababa un video desde aquí en mi cuarto. Oigan, qué bendición, qué alegría, qué felicidad por estar en un video más con ustedes. Espero que se encuentren increíble. Y como ya vieron en el título de este video, el día de hoy, así es, tenía un video escondido de cuando grabé la primera vez el video de haciéndome pasar por una famosa. Yo sé que ya vieron el video donde me hago pasar por Becky G, el cual ya tiene más de un millón y medio de reproducciones. Es uno de los videos más vistos de mi canal. Estoy impactada que tan solo en dos meses esté teniendo tanto éxito, tantas reproducciones. Yo me di cuenta de que les encantó y también me di cuenta que muchas personas me escribieron que qué mala onda, que me hice pasar por una famosa, que me hice pasar por Becky G, que ilusioné a muchas personas. Y el objetivo del video nunca fue burlarme ni hacer sentir mal a nadie. La verdad es que no lo pensé y no había tenido ese punto de vista. Así que le quiero pedir una disculpa a todas las personas que se sintieron ofendidas o a las cuales pude lastimar. Te pido una disculpa porque esa no era la intención. Así que bueno, ya una vez aclarado esto, vamos a ir ahorita al primer video que grabé de Becky G. ¿Ustedes creen que como les digo, el que vieron en mi canal fue el único que grabé? Pues no. Antes de que grabara ese y saliera tan bien y tuviera tanto éxito, grabé uno que salió súper, súper mal. Yo le dije a mis amigos que unos iban a hacer pasar por fans, otros por paparazzi. Y yo tenía planeado que todo iba a salir muy bien, pero no fue así. Así que acompáñenme a ver este video y después les voy a decir algunas palabritas muy importantes que tengo para ustedes. Y algo súper importante que se me está olvidando decirles antes de comenzar con el video es que voy a estar mandando notita de voz a todas las personas que ahora mismo vayan a seguirme a Instagram y me escriban por mensaje directo. Escarcucci, vengo de tu último video, háganlo porque les voy a estar mandando una notita de voz. Así que nos vemos por Instagram para que platiquemos por ahí. Y sin más que decir, vamos a comenzar con este video. Hoy vamos a hacer una broma, hoy no voy a ser Escarcucci, hoy voy a ser Becky G. Así que aquí tengo a todo mi equipo que me va a ayudar a hacer esta broma para ver cómo reacciona la gente. ¡Ay, Becky G lo que dijo él! ¡Ay, Becky G. Después de ver ese super fail de video, ahora sí tenemos que hablar ustedes y yo. Quise compartir este video, quise subirlo a mi canal por una simple razón. Y es porque les quiero dar un mensaje muy increíble que ese video me dejó. Como pudieron ver, esa fue la primera grabación que decidí hacer de ese video. En el cual yo dije, wow, este video va a salir increíble, la gente que nos ve en la calle se lo va a creer a la primera. Porque tengo cuatro guardaespaldas, tenía fans, tenía paparazzi. Yo dije, la gente se lo va a creer sí o sí. Y como vieron, no resultó en lo absoluto. Tengo mis teorías de por qué no resultó la número uno y la que estoy segura de que fue por eso. Es porque decidí grabarlo en el carnaval de Campeche. Porque mi lógica en ese momento fue... Claro, ahí va a haber muchísima gente ese día. O sea, la gente me va a ver sí o sí, se va a dar cuenta de todo lo que estamos haciendo. Y se va a acercar y el video va a pasar tal cual lo estoy planeando. Pero no contaba con que en el carnaval de Campeche todo el mundo se disfraza, todo el mundo hace bromas. Entonces yo creo que fue eso. La gente pensó que era una broma. Había demasiado gente, había demasiado ruido. No era un ambiente controlado. Entonces todo se salió de control. Y nadie se creyó la broma. Nadie notó lo que estábamos haciendo. De hecho, solo caminamos como 5 minutos y decimos parar e irnos a nuestra casa. Porque en verdad estábamos fracasando muy duro. Estábamos haciendo el oso horrible. Y lo que les quiero compartir con esto es que al principio yo tenía expectativas muy altas. Yo dije, este video va a ser un éxito cuando lo grabemos. Todos nos van a creer, todo va a salir súper bien. Y no fue así. Y la verdad es que me llevé una decepción muy grande cuando terminamos de grabar y no resultó nada. Porque en verdad tenía una expectativa muy alta. Y les juro que ese día me fui llorando a mi casa y dije, no puede ser, el video no resultó. Nadie se lo creyó. En verdad me sentía muy, muy triste. Porque esa idea tan increíble que había tenido, pues no estaba resultando, no estaba saliendo bien. Entonces en verdad llegué a mi casa y me sentí muy mal, muy triste. Pero pensé, ok, no resultó el video por estas razones que ya les comenté anteriormente. Y dije, yo creo en mi idea, yo creo en que sí le va a ir bien. Así que voy a volver a grabarlo, pero ahora en un ambiente controlado. Y fue cuando decidí ir a grabar al centro comercial. Pero lo que les quiero decir y lo que es lo más importante de este video es que las ventajas de intentarlo una vez más. Ahora el video tiene más de un millón y medio de reproducciones. Imagínense que el día que yo fracasé durísimo con mis amigos hubiera dicho, no pues mi idea es súper mala, tienen razón, nadie se lo creyó, qué tonta soy, cómo me siento. O sea, no, sí me sentí mal, sí lloré, pero dije, mi idea puede resultar. O sea, yo creo en mi idea, creo en lo que estoy haciendo, lo voy a intentar una vez más. Así que lo que les quiero decir es que a veces las cosas no van a resultar a la primera, no van a resultar con el primer intento. Así que tienen que intentarlo muchísimo, muchísimo. Yo les estoy dando un ejemplo de video, pero tal vez tú estás empezando un negocio, estás empezando un proyecto, tienes un sueño muy grande y lo estás intentando. Y tal vez ves como que no jala, como que no va, como que no te va bien, pero te prometo que síguelo intentando, sigue buscando las formas, analízalo y te prometo que te va a ir bien. Síguelo intentando y sigue luchando por eso. ¿Y qué mejor ejemplo que este video? El primero fracasamos muy duro, al segundo le fue súper bien, la gente se lo creyó y ahora es uno de los videos más vistos de mi canal. Imagínense, ya tiene un millón y medio de reproducciones. Imagínense que yo me hubiera dado por vencido, imagínense que yo hubiera dicho que no. Entonces les quiero demostrar una de las ventajas de intentarlo una vez más y de creer en lo que están haciendo. Y pues nada, prácticamente eso es todo lo que quería compartir en este video. Espero que los motive, que los anime, que se están pasando un mal rato porque no les está yendo bien, porque no está funcionando lo que están haciendo. Con este video se motiven y digan, lo voy a hacer, lo voy a intentar todas las veces hasta que funcione. Porque este quiero que sea el mensaje principal de este video. Y pues bueno, bebecitos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado. Pero antes de que se vayan de este video, no olviden seguirme en Instagram. Porque voy a estar mandando notita de voz a todas las personitas que vayan y me escriban por mensaje directo. Escarcuchi, vengo de tu último video. Así que vayan, vayan, vayan corriendo a seguirme para que platiquemos por ahí. No olviden darle muchos likes a este video. Tampoco olviden suscribirse y activar la campanita porque siempre estamos subiendo video a este canal. Así que pues bueno, eso es todo lo que les tenía que decir. Espero que lo hayan disfrutado. Y pues que Diosito me los bendiga. Y yo los veo hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.